La pelota está por el sector derecho, ahí la movió Gonzalo Vivas, vuelve a salir, en un minuto no se ha movido de 10 metros sobre la línea por la salida del sector derecho, Santos juega de primera con Axel Juárez, quería buscar pero no pudo encontrar a Nene, y ahora, si ahora se viene el contragolpe de Ferro, se viene Ferro, remata desde lejos, rebotaba en el Cata, va el Cata peleándola el Cata, por el sector izquierdo salía, la reventaba. Quería, pero no podía, Aldo Araujo, ahí saque lateral, dice el asistente número 1, Allende, que es para Chicago, saque de manos. Lateral derecho del perro, Grana, además Grana, una proyección que va, va lejos, digamos, si tiene un recorrido largo, y la preocupación es que, quien está por delante de Grana, es Araujo, Araujo no lo va a correr más allá de la mitad de la cancha. Fuerte y arriba, la clásica en los últimos partidos, siempre reventándola desde su área, el Gorila Silva, la defendía Aldo Araujo, pero según Ejarque, con falta. Tiro libre, que va a ser el encargado Guido Milan, ex Deportivo Español, Gimnasia de Jujuy, Atlanta y Veracruz, el defensor central de Ferro Carrillo Oeste, con pierna izquierda fuerte y arriba, Mazur. El pelota se pierde afuera nuevamente, y saque lateral. Miranda y Gómez, son los dos medio canchistas centrales que tiene Ferro, por derecha, Maidana, por izquierda, Frea, Bordacar, y Puc, son los delanteros. Cuanto, Grana, por derecha, que es el que más se proyecta, Mazur, por izquierda, Miral y Cantó. Dijo Bordacar, que es el que está en el piso. Lo atendieron, hay tiro libre, peligroso, la primera que va a ir por la zona aérea del Gorila, Agustín Silva, de Plopen Argentina, Construimos Tus Sueños, de B-Argentina.com. El más redondo de los abrazos para Héctor Ramota, que está en los estudios centrales de F-M-Vivir.com, aplicación Android de F-M-Vivir y F-M la Super Deportiva. Somos A de Producciones Argentina. Un ramizo de gente en el punto penal, hay que ver para donde sale, Chico, está sin hombre. Va a venir el tiro libre, Bordacar para darle con zurda, a Frea para darle con derecha, pasa por arriba de la pelota, le queda Bordacar, no sale Agustín Silva, se lo pierde, se lo pierde Ferro, cabeció solo. Lo perdieron a canto, la pelota cayó en el punto penal, un poquito más adelante, el cabezazo se fue a un metro del palo derecho de Agustín Silva. Ahí saque de arco, acomoda la pelota nuevamente, Agustín Silva, Axel Juárez sale jugando en el sector derecho, Adrián González, que vuelve a la titularidad también en el equipo de Chicago por la lesión del Samurai Fleita. El último partido de Adrián González, si no me equivoco, fue contra aquí. Quería a Senjo, pero no podía, se pierde la pelota afuera, a Frea. Que le cobran el penal y que los punzan. No, le cobran el penal a Silva y a él los punzan. La jugada previa de uno de los golpes. Ya lo hizo, con pierde izquierda Gómez, quería buscar la profundización de Pug, pero no llegaba a Santos arriba. Pierde Santos, es que no pierde, Axel Juárez, se equivoca, la deja corta y ahora se viene Ferro, se viene Ferro, tres cuartos campos. Quiere pero no puede, no puede defender, sí que puede defender. Era el patrón Vivas y va Facundo Mater, va el Enano Mater, pasa entre medio de tres, deja tres hombres. Dice que no ha pasado nada, Jarque. El ABC del fútbol que indica que nunca la puede seguir por abajo cruzando la cancha. Es hacia los costados siempre y si no dando la vuelta como una media luna. Ahí le cortaron el fútbol a Juárez y se viene un ataque de Ferro. Se viene Canto por el sector izquierdo, por Dakar, domina el balón. De frente Gonzalo Vivas, es que pierde la estabilidad, tira al centro. Ahí estaba, para defender. Así es, More, camiseta número tres. De nuevo a Chicago, vuela y vuela la pelota, no la baja. Ahí la pone en el piso Maidana, pero la pierde. Mauricio Senjo. Axel Juárez va al piso. Buena fotografía esa, es una muy buena foto. Axel echando al piso, se olvidó la lesión. El patrón, abriendo por el sector derecho, recibe la pared. Gonzalo Vivas, pero con falta, sí, con falta. Dice el asistente número dos, el señor Vallejo. El partido no empieza a armarse, no hay dos pases seguidos. Hay mucha intensidad, todos corren, todos meten. Pero nadie juega. Ya lo hizo, saliendo desde el fondo, tocando y tocando, canto. Me hizo acordar a una historia que me contó un historiador que tiene la República de Mataderos, de una expulsión de un jugador de ferro por circular la pelota, porque el equipo contrario no salía del fondo, entonces se quedó circulando la pelota. Me hizo acordar a cómo está tocando ahora. El burro Roquia, cancha de huracán, ferro huracán, con carros de mano le puso el burro Roquia. Canto fuerte de arriba por la línea de cal, del sector izquierdo por Dakar, no llegaba de bronca, le pegó patadón con la derecha, saque lateral por el sector derecho. Todo por ese sector, ¿no? El ataque de ferro por la izquierda. El ataque por la izquierda todavía, pero si no ves, la marca de Chicago están personalizadas. Axel Juárez de primera con Aldo Araujo, entre medio de tres hombres lo encerraban, sigue Araujo, va Aldo, abre a la izquierda con Mauricio Asenjo, con la marca de Maidana, cambia todo el frente de ataque, la recepciona, el patrón vivas, va vivas, encuentra Santos en tres cuarto campo, abre Santos a la izquierda, Axel Juárez de primera con Aldo Araujo, sobre la línea de cal, a ver qué hace Chicago, viene Axel Juárez, la pelea Juárez, ¿y la pierde? No, no la pierde, sigue adentro del campo de juego, pobre que quería, no podía, Santos tampoco, Axel Juárez, perdón, era Nele que sí, y entregaba para Santos, domina bien Santos, cambia todo el frente de ataque, me gusta, me gusta esta, ahí va Mater, el Cufa, se la baja el patrón, toca y toca a Chicago, se trata de tener la pelota, se contó el de la pelota, hacía mucho que no veía tantos pases seguidos de Chicago, mucho, 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 un gran abrazo para Brian Luz y para Alejandro Marcos, que están prendidos a la transmisión por Facebook, Bordacar, con la marca de More, más atrás, del Cata Díaz, sigue Bordacar, juega hacia atrás con Maidana, Maidana que quiere introducirse en el área, Axel Juárez, sigue Maidana, rebota último, en el Cata Díaz, tiro de esquina, el primero para Ferro, ¿quién va, queridos Carmen Roy? Deflopera Argentina, construimos tus sueños, dpargentina.com Maidana al lado, sí, La jugada anterior no nos podíamos hablar, porque se dio hasta acá y se me dio la pelota, pero hubo una diagonal de enero, del medio hacia afuera, la pelota no le llegó, porque buscó Santos por adentro. Maidana al punto del penal, no podía Mauricio hacer, ¡goo! El gorila, 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 hay que festejarlo como un gol, el mano a mano, con los brazos abiertos, sin explicación de cómo, de cómo defienden sus compañeros. Exactamente, agritarlo como un gol, la gelota le quedó a Bordacar en el área, chica, ¿cuán grandote es? El gorila se tiró, cubrió la pelota, el rebote lo favoreció, y salvó el arte de Chicago. Va a venir el tiro de esquina, sector izquierdo, al primer palo, otra vez el Rubio, es complicada, la pelota aérea, para Agustín Silva, Ibaldo Araujo, va el Cufamater al piso, rebota último. Cuando llegamos a la cancha, le puse a hablar con un amigo, Cariño Almada, que su nombre fue, multiplicado con un ferro, y yo le decía, ¿cómo los dos podrían seguir con el campeonato? Y él me dijo, no termino suerte, llegamos muchas veces a tragar con el frente, y no convertimos, bueno, acá tenemos una sensación, ¿no? Lo mejor de Ferro fue en Instituto. La pelota que le queda a bordacar, en el área, y Silva, de control, todo el gol. Perdía la pelota Ferro, Mauricio Asenjo, por el sector izquierdo, zona media, con falta, de Miranda. Asenjo, tiene que salir mucho, de su zona de confort, tiene que salir de la zona, de los dos centrales, ya le ha peleado a los costados, después va a ser muy difícil, pedir en Asenjo, que esté para definir, sale muy lejos, a pelear la pelota, a tratar de recuperarla. El Cata, va saliendo con Adrián González, hacia atrás, con el Gorila, y sale del área, de confort, la pisa, convocó al jugador de Fútbol Playa, para enterrarla en la arena, y poderle dar bien abajo, para que vuele y vuela. No habla de Fútbol Playa, no habla de Fútbol Playa, esto es Fútbol, esto es Fútbol, viejo. Esto es Fútbol, pero el relator, es un relator deportivo, y sabe relatar varios deportes. El poquito, el poquito marché, de tal lado mío, y cuando dije, esto es Fútbol, me dijo a dos. Entrecejo, ¿cómo se dice entrecejo, cuando dice, ¿qué? Ese fue el gesto, quería ir, pero no pudo Nele, regaladísimo, Chicago, por el sector izquierdo, sector derecho de la defensa, pero estaba Facundo Mater, para frenarlo, ahí va Gómez, hacia la izquierda. ¿Vos recordás, como yo te decía, que el esquema de Chicago, con los dos volantes centrales, tiene fundamento, cuando los que sean afuera, entienden el juego? Bueno, Mater otra vez, para adentro, dejó toda la flanja izquierda, para que venga Mazur. Mila y Canto, querían jugar con Mazur, vieron las pelotas fuera, Puffa Mater, el saque lateral, ahí fuerte, y arriba para Bordacar, con la marca, mirá hasta donde se fue el Cata, lo sigue hasta abajo de la cama, a Bordacar, con mucho oficio, lo estaba marcando. Llegó a Marcanzona, entonces el Cata quedó enganchado, el sector, y siguió corriendo al 9, en ese momento sobraba Adrián González, pero no es formalista, no es que va uno y el otro queda, sino es que, definitivamente, quien está más cerca de la jugada, es quien persiga al hombre de Mundial. Fuerte falta, de Mazur, el hombre nacido de las inferiores, de Ferrocarril Oeste, falta sobre el Cufa Mater, tiro libre, en la salida, del sector derecho, de mi Chicago, de tu Chicago. ¿Tiene alguna expresión, Gastón, esperado? El banco de ferro, don Conroy, ¿qué pasa? presionaba, Santos, en la salida de Bailo, primer pelota, si no me equivoco, que toca Bailo. Sí, y después su compañero. Pug, la pelea, con Aldo Araujo, fuerte, Iba Santos, no podía, Axel Juárez tampoco. La intensidad del juego de Araujo, hasta el momento, fue superior a los, a todos los partidos de Juegos, de Juegos, Sí, sorprendente. Y acabo de ver cuatro personajes, que pueden tener que ver, con esa actitud en el día de hoy. More, fuerte y largo, con Aldo Araujo, Mauricio Acejo, como siempre, ganándola, va Santos, la cambia para el Kufo, Mater, viene Mater, 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 GOOOOOOOL de Chicago, GOOOOOOOL de mi Chicago, de tu Chicago, el más chiquito, pero que se hizo gigante, ingresó al área, habilitación de Santos, debut de Santos, en pase, y en pase gol, dice la historia, que mi Chicago, que tu Chicago, en la fecha 6, le va ganando, 1 a 0 al dueño de casa. hace muy bien, en destacar la jugada de Santos, primero hace un medio giro, un gol a la pelota, cuando el hombre de ferro lo venía a buscar, la abrió para Mater, al sector derecho, Mater se acomodó, cruzando el borde, Gaia grande, la puso contra el otro, Pablo contra el palo derecho, la quiero bailo, y fuimos a festejar, creo, si no me equivoco, Perú, primer gol de Mater, Cuidado, que se viene, Fug, un gran abrazo, Adrián Montivero, a Pablo Robledo, y a toda la gente, que está prendido, en el Facebook, de Fútbol Avia Producciones, viene el centro, arriba, Agustín Silva, le priva la libertad, a la pelota, adentro del área, con mano derecha, sale por el sector izquierdo, con More, More que levanta la cabeza, que sea un golpe de efecto, que sea un contagio, el partido inicial de Alaujo, que va a ilusionarse, dos o tres movimientos de Santos, también, digo, que sea un contagio general, y que sea una tapada, bien de jeta, a todos, los que, nos preocupamos, cuando llegó Santos, y el informe decía, que no podía extender la pierna, el informe decía, que no podía extender la pierna, cosa que es cierta, cosa que es real, por supuesto, el consejo del profesional, el jugador tiene esta dificultad, lo contrató con los dirigentes, lo que hizo el médico, es lo que tenía que hacer, por supuesto, entonces no hay que tapar la boca de nadie, ni da por el tiro, si Santos juega, porque los dirigentes, no se juegan, si le sale bien, hace un punto para los dirigentes, y si le sale mal, hace un punto contra los dirigentes, no hay que tapar la boca de nadie, todo lo que yo dije de Santos, lo reitero, Santos no tiene que haber firmado, por eso mismo, no, a mí no me tapa, a mí no me tapa la boca, pero, hablo, en las redes sociales, vos leías, a mí no me tapa la boca, pero no hablo de vos Julio, no, es que yo dije que no tenía que contratarlo, yo ni sabía, que vos habías dicho, que no tenía que contratarlo, a lo que voy, es que en las redes sociales, lo mataban al pibe, y no lo habían visto jugar, a eso, voy, nada más que eso, la pelota está, por el sector izquierdo, de la salida de Ferro, zona media, hacia atrás, toca, sale bien, jugando, con Grana, va Grana, domina con pierna derecha, pase en profundidad, estaba More, bien parado, el saque lateral, al principio, More, deja pasar la pelota, cuando ve que no llega al Cantayá, cierra él, pero, al principio, la idea era dejarlo, porque la pelota llegaba al Cantayá. Maidana, entre medio de dos hombres, no podía, el que sí puede, pero la regala, a la pelota, le queda a Miranda, recupera el Cufa, hacia atrás, con el patrón, vivas, el patrón, con pierna derecha fuerte, y arriba, buscándolo a Nele, Nele de cabeza, juega hacia atrás, con el Cufa, pero no llega, llega primero Gómez, y ahora se viene Asprea, Asprea entra en cuarto campo, abre para Maidana, por el sector derecho, sigue poder la pelota, de Maidana, sector izquierdo, Gordacar, en posición adelantada, comenta para todos ustedes, una vez producciones argentina, el señor Julio Cordara, Mater se tira hacia adentro, Mater en este momento, es un tercer volante interno, y le deja a toda la franca, por la mazul, Mater está, en una posición de 7, 8, que no es ni 7, ni 8, José Luis, Sangineto, no nos prive la libertad de expresión, querido amigo, fuerte y arriba, Agustín Silva, de cabeza, la peinaba Canto, y Mazur la manda, a la obra, fuera del campo de juego, saque lateral, tres cuarto campo, sector derecho, el ataque de mi Chicago, de tu Chicago, que gana 1 a 0, por la fecha 6, en la casa de Ferrocarril Oeste, Somos AVE Producciones Argentina, buen saque, para Mauricio Asenjo, la perdía Mazur, va el Cufa, no podía, el que si puede, con camiseta número 5, es Miranda, hacia atrás, cambio de frente, estaba Aldo Araujo, la mata, y un tiro con el pecho, se la devuelve Juárez, también con otro lujo, el patrón, no sé cuánto va a durar Araujo, pero todo lo que hizo con el momento, fue lo mejor de que el Chicago, muy lindo, parece otro jugador, parece un jugador que nunca vimos, hacia atrás, Adrián González, uno de los últimos hombres que tiene Chicago, en la defensa, va saliendo, por el sector derecho del Cufa, con el patrón, Axel Juárez, toca y toca, fútbol reducido, la idea es controlar la pelota, igualmente, falta precisión, en el control, simplemente que después, de este segundo toque, la pelota se divide, y por lo general, siempre la ruta, que nos pueden jugar después. Va saliendo, Guido Milán, por el sector izquierdo, con su compañero, Canto, la pisa, pasa de largo, Mauricio Asenjo, no la revienta, no la manda a dividir, con los delanteros, ¿qué dice, señor Lator? La manda a dividir, que no sale, con pelotazo, la manda afuera, ahí saque lateral, Grana, tres cuarto campo, gana Chicago, uno a cero, gol del Cufa Mater, si escuchó bien, gol del Cufa Mater, va Grana, sigue por el sector derecho, casi levanta el corno, va a tirar al centro, tira al centro, al primer palo, despeja Adrián González, Santos, Mauricio Asenjo, Santos, de primera Santos, pero, Aldo Araujo estaba, más a la izquierda, despeja Adrián González, pifia, pero, en segunda oportunidad, More, Adrián González, como que entendió, que no siempre se puede jugar, si, le costó varios, veces jugar, los lujitos, Mazur, pone la pausa, centro, grita mía, Agustín Silva, con los dos puños, Maidana, le va a quedar a Pug, Agustín Silva, en dos tiempos, puñetazo, doble, acelera, y se queda con la pelota, señor Julio Verdara. La pelota la tiene Ferro, pero le falta profundidad, le falta, un poco más de asociación, se da un forro detrás de ella, trata de recuperarla, y cuando la recupera, busca los espacios vacíos, allí está, ahora vamos a estar viendo, por el sector izquierdo, retrocede a Senjo, para que, para pivotear, que por detrás de él, o aparezca Mater, o aparezca Santos, está más o menos organizado, lo que puede tener, por la sombra de ataque, que toca pocas veces la pelota, porque no le falta los espacios. La baja Mauricio Senjo, de las manos, el lateral, del patrón vivas, él, manda la pelota para Santos, pero ganaba arriba Milan, despeja, y nuevamente, se va al lateral, del sector derecho, en la salida de Chicago, el patrón vivas, va a ser el encargado. Dos equipos, que están, hundidos en la tabla, el gol de Chicago, puede haber sido determinante, en el factor anímico, Chicago tiene que sostener eso, y a medida que vayan pasando, los minutos, se puede presentar, el malestar, del poder de ferro, que tiene un torneo, tan pesado como el de Chicago, la magua de Chicago tiene dos empates más. Deflopera Argentina, construimos tus sueños, debeargentina.com, Bernadette, frutas y verduras congeladas, facilitamos tus tiempos, Bernadette, buscanos en nuestras redes sociales, iba a bordacar, pero no podía, llega el Cata, hace la magua, con pierna derecha, busca y encuentra a Santos, de cabeza juega, hacia atrás, toca Axel Juárez, con el patrón, con un lujito hacia atrás, con Agustín Silva, para que, para que la reviente, fuerte y arriba, y que pase la mitad del campo de juego, y que Santos vaya arriba, y que Mauricio Asenjo no llegue, y le quede, Milan, y juega hacia atrás con Bailo, que la tiene que reventar, con pierna izquierda, porque se le venía, Mauricio Asenjo, Maidana, quería Puck, pero no podía, perdón, era bordacar, está fallando el buen presidente, no se coordinan, no hay movimientos coordinantes, entre Juárez y Guilherme, la pelota la tiene, en el círculo central, el señor, Fernando Miranda, abre al sector izquierdo, Gómez, más a la izquierda todavía, Ferrocarril Oeste, queriendo lastimar, va por el sector izquierdo, centro al punto del penal, estaba, muy bien, Aldo Araujo, Araujo, quizá, no hay que no, no hay que no, defendiendo el sector eso, trataba por decir, en la jugada anterior, había corrido a su marcador, hasta casi un punto de granja grande, es otro Araujo, es otro Araujo, no es el Araujo, ni en todas las partidas anteriores, muy bien, domina, Axel Juárez, abre para el centro izquierdo, con Aldo Araujo, pone, la diagonal, y va Araujo, prueba desde lejos, Bailo, da rebote, va Araujo de nuevo, me dan ganas de aplaudirlo, a Aldo Araujo, el partido, hasta el momento, el mejor de Chicago, el Aldo Araujo, que todos veíamos antes, Araujo, jugador, que las condiciones naturales, no, 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 se la niega, lo que pasa es que, hasta el momento, había sido un multagotas, el Chicago, Azenjo, Maidana, la manda afuera, ahí saque lateral, ahí es More, para hacer efectivo, este outball, con las dos manos, se acerca, no podía, Aldo Araujo, el que grita mía, y le prive la libertad, de la pelota, es Bailo, saliendo, saliendo, de los dos volantes centrales, que tenía Ferro, que eran Miranda y Gómez, Miranda, peló como un único, suelto, y Torres, adelantó un poquito más, Ferro está como, que se veía un 4, 1-4-1, Axel Juárez, peleándola con Maidana, no fue falta, Mauricio Azenjo, quería, que se equivocara, Guido Milan, no pasó, hay falta, de Saúl Nele, tiro libre, sector derecho, Nele que se volvió loco, con Miranda, le habla a los dos, le dice, basta, no me compliques el partido, en el círculo central, Miranda, con pierna izquierda, quiere acelerar con Bordacar, entre cuarto campo, Bordacar pone el pase, pero ahí estaba la cabeza, del Patrón Vivas, no puede despejar, Nele, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, un agujero tremendo, con el doble 5 de pecado, el tremendo agujero, caí en la mitad de la cancha, el Patrón Vivas revienta, camiseta número 11 para Gómez, hace pasar de largo, Asprea, al Cufa, se equivoca, en el pase, Araujo, abre para la izquierda con, More, el Cufa de primera, quería pero no podía, jugar con, Nele, pasa el punto del penal, penal, penal para Ferrocarril Oeste, clarísimo penal. Claro, la pilota va hacia afuera, creo que llega tarde, tienes acceso, que llega tarde, Adrián González, llega tarde, y se me fue a poco, clarísimo, tiro libre, que tiro libre, desde el punto del penal, le va a dar, por lo que se ve, a bordo a Carlos, le saca a nadie la pelota, Agustín Silva, que se mete en la conversación, también se acomodaba las medias, como para pegarle Gustavo Canto, el ex-Raxin de Córdoba, y tiro federal, pero a Bordacar, me parece que no se lo saca nadie, le va a dar con la derecha, larga carrera, algo le fue a decir, a Canto Silva, bueno, ojalá que resulte, veremos si le hace caso, viene, Bordacar, lo esperó, pero no pudo contenerla, ha llegado el empate, desde el punto del penal, Ferrocarrilo, este 1 por Dakar, Pichicago, Pichicago 1, Saturno Mater, hay golazos en penales, hay golazos en penales, que no te queda, lo que está arriba, está luciendo, hasta ahí voló, a Canto Silva, en una cuenta bien colocada, dentro del ángulo, a ver, fue la segunda llegada de Ferro, en un partido de pocas emociones, que todo estaba controlando, fue la casa de Ferro, pero Ferro gustaba, con más adelante del empate, en un caso que es un resultado, que acuerda, lo que se va a juntar con el partido de Ferro. Se vuelve loco Aldo Araujo, porque tenía la pelota para irse, y no dio ley de ventaja, lo esperó bien Agustín Silva, pero fue fuerte el empate, no se la jugó, lo esperó, y no pudo llegar, yo creo que pasó cerca la mano, pero la altura engaña, pero muy bien Agustín Silva, esperándolo a ver, cómo acomodaba el pie, cómo inclinaba el cuerpo. Lo que pasa es que se puede levantar, insisto con que, el medio campo de Chicago, no controla a nadie. Va el Patrón Vivas, al punto de penal, Aldo Araujo desde el piso, cabecea, arriba, no podía el Cufa Mater, no llega Badrían González, la pelota se pierde, no confines del campo de juego, señoras y señores, ahí saque de arco, y es para bailo. El problema de Chicago, está el agujero central, ya el inconveniente, cuando se vienen por los costados, que la vocación defensiva, de los dos hombres nuestros, que están por la Mater y Araujo, hace que acompañen, además que no hay otra vocación defensiva, hay un inconveniente grande, en el medio, no están compenetrados en el partido, no están juntos en el partido, Axel Juárez con el Nene, hay un agujero muy grande, pero es un devino mejor. Quería Aldo Araujo, no podía, ahí estaba la pierna derecha de Miranda, que llegaba por Dakar, se pierde la pelota afuera, Bairmore, de Plope la Argentina, construimos tus sueños, de bea argentina.com, Bernalete, frutas y verduras congeladas, facilitamos tu tiempo, si culino. No, no está como de Axel, no está como en el próximo jugador. Ahí está llegando al círculo central, Nele, con el fujo a Mater, bajo el Nele, Nele le pasa la pelota, de largo, recibe Maidana, con la marca, de Nele, bailo que revienta, Bernice Acenjo quería evitarlo. No es solamente un problema individual, en lo colectivo tampoco, cuando aburdo los dos volantes se va, no hay que ir al relevo, está fallando en eso, chico, está fallando en los relevos, está fallando en el escalonamiento. Revienta fuerte y arriba, Guido Milán, el Cata Díaz, hacia atrás con Adrián González, se abre bien, sobre la derecha, el patrón Vivas, y ahí va la pelota, levanta la cabeza, Burge, encuentra a Saúl Nele, rebota en Gómez, no le sale una, no le sale una, todos los movimientos en pelota, son interesantes, cuando llega la pelota, se en un pelotón. Dele, Burdacar, la pelota cada vez que Chicago, pasa por medio, la venta pasa forro. Maidana, Burdacar, Maidana nuevamente, el Cata Díaz que le sale, Burdacar al piso, y va Adrián González, More, lo pierde, con Maidana, Maidana, el Cata Díaz, peleando acá, con Díaz, la verdad, y de una forma de palieros de Cata Díaz. El Canto que dice, Canto está jugando este, el Cordon, perdón, el Cordon, el mismo Cordon, está con una filmadora, filmando el partido, Sus propias manos Haciendo el trabajo Por el sector izquierdo No deja que se vaya la pelota afuera Rodrigo Mazur Adrián González Con pierna derecha Dele La peina Pero Mauricio Acejo Que no podía Tampoco podía Santos Que si puede Es Milan Que abre Es el sector izquierdo Con Mazur Encuentra A Prea Adrián González Si a cinco es pasado Cuando se encuesta Deja que era trompada la mujer Porque está tan acostumbrado A tomarle a pelearse Con las defensores centrales De todos los equipos Que debe ser equipado De la trama More Saca la pelota Del peligro Santos Maidana En el círculo central Presionaba Araujo Y el equipo amateur Un gran abrazo Al profe Martín Delgado Que está aplastido Andrina Nevares Y a Puchi Leguizamón Y a la Bebota Y a Arita Leguizamón La pelota Se perdió fuera No hay alcanza Pelotas De ese lado No hay pelotas De Plopen Argentina Construimos tus sueños DebeArgentina.com Bernadette Frutas y verduras Congeladas Bernadette Buscanos En nuestras redes sociales Sindicato Del personal De la carne Y sus derivados De la ciudad autónoma De Buenos Aires Federación De la carne Carnes del Rodeo Al Verdi 5.493 Se quedó Chicado Se quedó Se quedó Después de Después del gol Chicado Empezó a manejar La pelota Tratar de De hacer La circular De hacer Control De pelota Otra vez Está dividida Otra vez Como que sintió El 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 Nuevamente Lateral Para el Patrón Vivas Fuerte Para Mauricio Asenjo Que se la Deja Y ahora Se viene Chicago Por el Sector Derecho Ingresa Dentro Del Área Para Santos No podía Con Milan Sale Muy Bien Gómez Ahora Es más sur Corría Chicago Recuperaba De cabeza More El último Hombre Que tiene Chicago Desde el Punto De penal Agustín Silva Pasada La mitad Del campo De juego Mauricio Asenjo Que no puede Y Cata Díaz Que sí Gómez Nele Se la prestaban Uy Le queda Pug Qué peligro Pug Agustín Silva 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 Saca el segundo Mano a mano Déjemelo Festejar Aquí arriba Se agarran Todos La cabeza Estamos en todo Lo posible Para que gane Ferro Es Silva Y Tiro de esquina Ya está la orden Dejarte Pasado Al segundo Palo Milan Penalazo Del Cata Díaz Un tacle En el aire Le hizo Mauricio Asenjo Abre para el sector Derecho Se viene Aldo Araujo Va Aldo Araujo Quiere mirar A ver si tiene algún compañero Sigue Aldo Araujo Entre el cuarto campo Se quiere acomodar Para rematar Abre Pasa a la izquierda Entra More Le pega el arco Pegó en el palo Pegó en el palo Qué zurdazo lindo De More Me gusta Me gusta Anote Comentarista Anote Se salva Se salva Bailo Se salva el dueño Bailo ¿Cuánto tiempo va de juego Querido Julito Cordara 35 minutos 35 minutos El patrón Vivas Por el sector derecho Últimos 10 minutos de juego Vichicago Tuchicago Empata aquí Había abierto El marcador El Kufo Mater Lo empató Bordakar Hace minutos Nada más Muy bien Mauricio Asenjo Recuperando la pelota Pobre Mazur Se le cayó Asenjo arriba Pelea la pelota Maidana la recupera Y pone la pausa Bordakar quería Pero no podía Falta de Nele Nos dejó solamente Comentando La reacción Del arquero De Chicago Como acomodó El cuerpo El manotazo Que saca Para desviar la pelota Por arriba Del travesario Pero no dijimos Nada Del espanto Que fue El agujero Que armaron Díaz y More Pasaba Por ahí Pasaba Todo un regimiento Pasó Como podía Pasar Todo el equipo De Perro Ni escata Ni more Se cerraron Todo era de juego ¿Qué pasa con Esmerado Y el cuerpo técnico? Muy bien Axel Juárez Recupera Quería salir jugando Chicago Se metió Todo atrás Chicago Todo atrás Mirá Mauricio Asenjo Recién pasa La mitad del campo De juego Buscándolo Hernán Grana La pelota sigue Adentro del campo De juego More que quería Maidana no puede Porque Estaba en cata Axel Juárez Tengo la sensación Este juego De la que viene Llegar a los 45 Ir al vestuario Y reacomodar las piezas Es como que El gol de Cerro La prueba posterior Que el gol de Fincilla Lo deja Trevio Desplopera Argentina Construimos tus sueños Escribe Argentina Punto com Bernadette Segunda Si las verduras Congeladas ¿En algún momento Agustín Silva Chocopo En algún contrario ¿Qué huevió? Es en la pierna derecha Yair ¿No? Sigue bajando Kilos El amigo André Greco ¿Vamos con usted Al invicio? No, no, la explosión te acordara, parecía que iba por la izquierda con la pelota, agachó la cabeza y se metió dentro de Clio. Muy activo, muy activo la gente, la gente del barco. Es como que, después del gol ferro, siguió como, haciéndose fuerte y mirando la sección. Le señala a Senjo el borde del área, pero a Senjo ni que ir a pelear la pelota, a lo costado, a pelear la pelota. Pocas veces, pocas veces, el 9 juega donde tiene que jugar, es el área. Me da la impresión, por cómo se agarra la pierna, viste, cuando te pegan en la típica paralítica. Porque otra cosa no vi, eh, y si no fue eso, ya es más preocupante. Sí, un poco que elonga la cadera, eh. Sí, sí, está elongando la cadera, típico movimiento de arquero para elongar la cadera. Maidana, podía abrir, por el sector derecho, no podía. Escuche bien y repita lo que yo dije, elongación de cadera, dije. De arquero, típico movimiento de arquero, como si no hubiera, ¿no? La pelota la tiene Santos. Qué es ese alarme que son los dos. Está Nele, jugando. A usted sí que no lo veo con una pelota en los pies, eh. Arriba, Bordacar en el círculo central. Axel Juárez, le ponía el cuerpo. Miranda, hay falta. Se habla mucho en el medio de la cancha, todos hablan pero nadie la agarra. A Inele hablando con los dos centrales, Axel tratando de acomodarse. Hay una notoria falta de juego, ¿no? Falta de fútbol. Va a necesitar un justo partido para venir a pleno. Sobre todo volviendo en un equipo que no está bien. El patrón Vivas quería hacerla personal, pero ahí estaba más sur para salir con pierna izquierda. De cabeza le daba Canto. Recupera a Chicago. Pasa en profundidad por el sector derecho. Para Mauricio Sejo, que tira al centro. ¡Oh, Araujo! Se la choreaba de cabeza. Canto. Gustavo Canto la manda al córner. Grana, Grana. Disipó justo Grana. Que cuando venía el cabezazo de Araujo, Manterano lo siguió corriendo de afuera hacia adentro y metió la cabeza justo. ¿Qué pasa con los suplentes de Ferrocarril Oeste? ¿Qué pasa con los desmerados? Pasa por arriba. Viene al punto del penal. Araujo que no podía. Araujo para cabecear. Santos hacia atrás. En el círculo central está Nele. Nele que pone un pase en profundidad para el patrón. Pero ahí estaba Mazur. Buena pelota, pero buen anticipo de Mazur. Pero muy buena pelota de Nele. El Cufa que no podía. Le queda a Maidana. Queda muy abierto. Tiene que salir. Agustín Silva no sale. Se lo pierde Bordacar, que le amé. Que era el segundo. Se agarra a la cabeza. Todo aquel hincha de Ferrocarril Oeste. En los edificios, en los balcones. Veo ahí en el décimo quinto piso a tres muchachos agarrados dándose la cabeza contra la barata. Y decía que todo había quedado muy abierto. El pase de izquierda a la derecha. Miraron todo por Bordacar, pillado en área. Cuando salía Silva, la cruzó junto al palo derecho. Agustín Silva va a ser el encargado con pierna derecha de hacer este saque de arco fuerte. Y bien abajo de la pelota para que vuele y vuele. Pasó la mitad del campo de juego. Mauricio Asenjo quería y no podía. Lo empujaban desde atrás. En el círculo central. El Cata Díaz con pierna derecha. Santos va a presionarlo a canto. En tres cuartos campos. Sector derecho. Sector izquierdo de la salida del Ferrocarril Oeste. Adrián González lo acomodaba bien. Con el brazo se lo sacaba de encima. Axel Juárez. Medía mano. Baitana en el círculo central. Le marcaba por el sector izquierdo. Solito. Recibió solo. Adrián González se acomoda. Puz con pierna derecha. Posición adelantada. Se salva a Chicago de nuevo. Chicago dejando mucho espacio libre. Chicago no marca. ¿Te acordás que yo le estoy diciendo que hace justo el partido. Y que un problema de Chicago es que no marca? Bueno. Después de los 30 minutos. Como si el reloj biológico de Chicago durara media hora. El rendimiento futbolístico, físico durara media hora. Hace 10 minutos que Chicago no existe en el partido. Los suplentes de Chicago. Del 12 al 18. Moré se quedaba Santos. Va Bordakar con la marca del Cata Díaz. Sigue Bordakar al piso. Muy bien. Recupera la pelota Moré. Aldo Araujo. Por el sector izquierdo. Va Araujo. Deja un hombre. Dos hombres en el piso. Dice que fue la pelota, Julito. Partido roto. Totalmente roto. Nadie juega. Nadie tiene el esquema en la cabeza. No hay escalonamiento. El 1 de los 2 lados. El partido se rompió abruptamente. Lo dejé robar por el frente de espacio. Y cada doctor va atrás de la pelota sin importarla. ¿Quién está en el piso con camiseta verde? ¿Quiénes son los del 12 al 18? Los suplentes del señor Cordón. Salud. 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 Salud, Oscar. Descomodate, Galo. Del grito de que quedó su frente. Es maldito, eh. Ya lo vamos a agarrar en una. Ya lo agarré en una. Pero ni se dio cuenta. Porque yo soy más disimulado. Sale el patrón por el sector derecho. A Mauricio Asenjo. Tres cuarto campo. Pase. Muy bien. Lo cubría. Milan. Le bloqueaba las acciones. A la profundización de Chicago. La baja muy bien. Pierde Adrián González en la salida. Tenemos que borrar lo que dijimos al principio. Parecía que había prendido Adrián González. Quiso salir jugando de nuevo. Me hizo acordar al partido en el Minela. ¿Se acuerda, Julito? Sí, sí. Todas las cagadas que se mandó. ¡No! 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 Perea por el sector izquierdo. Adrián González y Gasprea. Le quiso tirar un tacle. More. Despeja de cabeza. Quiso despejar. Maidana para bordacar. Por el sector derecho. Agustín Silva. La mata al corner. Tiro de esquina. Aplausos de la platea. En todos los hombres de Camiseta Verde. Agustín Silva. ¡Acontuna! Maidana va a ser el encargado Peleando Milán con el Cata Díaz Pide penal Todo caballito Agustín Silva con pierna derecha Nada fuerte y arriba, pero estaba Hernán Grana Grana con pierna izquierda Vuela y vuela la pelota Al sector de Adrián González, se la peinaban Agustín Silva Peleaba Era Bordacar Y el patrón Vivas Saqué de manos de Agustín En el patrón, perdón, con el Cata Díaz A la izquierda Con More, Andarraujo More nuevamente A la izquierda, atrás, el balón Recupera Miranda More Para el sector derecho Para el Cufa, bien parado Pero dice que no hay Sin más tiempo Dejar que Señoras y señores Ha finalizado la primera etapa En que Ferro Carrillo Oeste El anfitrión De la fecha 6 Aquí en Caballito Empata en 1 Con mi Chicago Con tu Chicago El gol El gol De Mataderos Escufa Mater El gol De los de Caballito De Penal Bordacar Feta 6 Dijiste ¿Cómo se juega los Feta 6? El gol ¿No? Segur Salud You Aid Digsel Y 말 甩 Segur Lo 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 Lo